...versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El próximo 9 de diciembre culmina la entrega del mobiliario en Michoacán de los programas compensatorios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en apoyo a instituciones de educación básica que así lo requieren, informó el delegado federal Alfredo Martínez Corona. Informó que ya se entregó cerca del 80% del mobiliario educativo destinado para Michoacán este 2013, cuando el CONAFE invirtió cerca de 4 millones de pesos para la adquisición de sillas, mesas para estudiantes y maestros, así como pintarrones. Alfredo Martínez dijo que cada año el CONAFE busca mejorar las condiciones de cada uno de los espacios en los que tenemos presencia, y por supuesto con esto queremos que cada niño que atendemos tenga una educación de calidad y en un ambiente agradable. Básicamente lo que queremos es que nuestros niños se sientan cómodos al momento de recibir sus clases. Detalló que este año se benefició a niñas, niños y maestros de 28 años de todo el estado. agregó que a más tardar la próxima semana se enviará la solicitud de mobiliario para los programas compensatorios del 2014, el cual se pretende sea mayor al de este año. Preciso que los programas compensatorios que opera el Consejo tienen la finalidad de que la población en edad escolar tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la educación bajo condiciones de equidad que permitan la terminación de su educación básica. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.